¿Qué tiene para la portería estos partidos? Si va a ir rotando, si quiere darle más a Courtois, si tiene ya decidido quién va a ser el portero de la final. Bueno, Courtois va a jugar, porque como va a jugar Militao, obviamente necesitas minutos. Tengo que tener en cuenta también jugadores que han jugado menos, que han aportado mucho. Hablo de Kepa, sobre todo, que ha sido espectacular. En el banquillo ayudar a los compañeros, creo que merece la pena que pueda jugar un partido. Tenemos al Unin que tiene que estar listo y preparado para poder jugar. Entonces, en estos partidos tengo que evaluar esto por la portería. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. La temporada pasada, por estas fechas, ya conocíamos que Kroos iba a seguir en el Madrid. Nos lo fue diciendo públicamente. Y hoy no sabemos qué va a hacer Kroos. No sé si usted teme que Kroos pueda decir que se va del Madrid. ¿Y qué sabe al respecto? Bueno, antes del partido de Bayern, he pensado, antes del partido contra Granada, voy a hablar del futuro. Pero, por mala suerte, hemos ganado. Tengo que adelantar de hablar del futuro a después la final.